Hola, bienvenidos. Hoy en este tutorial vamos a hacer unos pompones con estos aparatos. El pompón fácil se llama, este lo compré en esta parte de atrás vienen las instrucciones para cómo hacer los pompones de manera fácil. Este yo lo compré en una tienda de telas muy conocida aquí en México. Son cuatro medidas diferentes. Vamos a hacer la mediana. Este como ven aquí trae un segurito para abrirlas. Se quita y se pone el seguro para abrirlas fácilmente. Estas bolitas que trae aquí deben coincidir con los hoyitos de acá. De esta forma. Este pompón lo vamos a hacer de dos colores. Voy a utilizar dos estambres de diferente color. Di toda una vuelta, una pasada y me voy a regresar. Ahí di ya dos vueltas. Voy a dar una más. Aquí se me acabó el estambre, pero no importa, lo voy a continuar. Ya que haya dado unas tres pasadas, me voy a pasar al otro lado. Y voy a hacer lo mismo. Una vez que haya dado ya varias vueltas, unas tres pasadas en cada una, voy a juntar las dos partes y voy a poner el segurito. También acá voy a poner el segurito y voy a empezar a cortar. Voy a meter las tijeras aquí en medio y voy a cortar. Y voy a cortar. Voy a agarrar un pedazo de estambre y lo voy a meter por en medio. Le voy a dar varias vueltas y voy a amarrar. Voy a hacer dos nudos muy apretados. Después voy a quitar el segurito de los dos lados y voy a abrir para sacar el pompón. Ahora lo que voy a hacer es emparejar, voy a cortar todas estas tiras para que me quede redondito. Así nos va a quedar el pompón bicolor. Bueno, pues ahora ya hicimos pompones. Ahora vamos a hacer las borlas. Se les llama también, se les llama borlas o motas. Motas se les llama a estas barbitas que son para decorar, son colgantes. Vamos a ver un, ahora vamos a ver un tutorial de cómo hacerlas para decorar. Vamos a utilizar un pedazo de cartón. Vamos a poner un pedazo de estambre de esta forma. Y lo vamos a amarrar atrás. Después vamos a empezar a enrollar, pero a lo largo del cartón. El cartón va a ser según el largo que queremos hacer la borla. Más o menos que nos haya quedado ya grueso, vamos a soltar el nudo del hilo que pusimos primero. Y lo vamos a pasar a la parte de arriba. Y aquí vamos a hacer dos nudos. Nudos muy apretados para que no se nos vaya a desbaratar. Ya que ya hemos amarrado, vamos a cortar en la parte de abajo. Sacamos el cartón. Y con otro pedazo de estambre, vamos a jalar y acomodar. Y ya en esta parte de aquí, vamos a dar varias vueltas apretando. Y vamos a amarrar en esta parte de aquí. Dos nudos muy apretados también para que no se nos desbarate. Después lo que vamos a hacer es emparejar. Y así nos queda lista la borla. Con estas vamos a decorar unas bolsas. En esta parte podemos meter. Meterlo así. Y en esta parte vamos a hacer un nudo. También lo que podemos hacer con estos pompones, en lugar de ponerle el hilo, podemos pegarlos en una parte así. Y nos quedaría el llavero, para llavero, para bolsa. O si vamos a usar la cadena, en esta parte de aquí. Y podemos hacer un nudo. Y así le podemos poner varias pompones también. Si queremos hacer el pompón más chico, también hay unas terminaciones más chicas para ponerle al pompón en esta parte. También podemos ponerle unas cuentas. En lugar del nudo, las cuentas los separan. En esta parte de aquí, ponerle una cuenta. Tiene que ser cuenta con hoyo grande, para que quepan los estambres. También con esos pompones nos pueden servir para decorar nuestras bolsas. Para que se vean un poco más mexicanas. Aquí les dejo la idea de este tutorial. Espero les haya gustado. Gracias por su atención. Hasta pronto. Gracias.